Jueves 10 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Conejos cazados con rifle en pleno verano en el menú. Este es el documental que os proponemos esta vez, pero no una cacería de conejos tal y como la entendemos en la península, sino a rececho, con rifle de pequeño calibre y por supuesto silenciador. Sin duda, una apasionante forma de controlar las poblaciones de rabicortos por aquellos lares. Y con las piezas abatidas, seguro que nuestro cazador Ixer nos sorprende con un exquisito menú. Será aquí, en Cazamisión.